y bueno pues ahora vamos a ver cómo programar el ajuste de curvas con mínimos cuadrados utilizando python vamos a basarnos un programa que ya teníamos que era el de la interpolación en este caso aquí pues había que pedir la cantidad de puntos que van a ser y luego pues vamos a pedir el grado del polinomio que vamos a tener en este caso pues aquí vamos a ponerle este grado del polinomio grado del polinomio y ya entonces ahí está entonces aquí vamos a bueno aquí no sería pedir puntos aquí solamente esta parte no aquí vamos a pedir el grado que va a tener el polinomio aquí la función que ya teníamos maquetada desde antes que era la de formar matriz vamos a cambiarla un poquito vamos a mandarle el grado del polinomio para el cual debemos de formar esta matriz en este caso pues aquí sería formar matriz aquí serían los puntos pero vamos a incluir el grado ahora qué tamaño debe tener esta matriz pues debe tener tamaño grado más uno y grado más dos es que explico por qué grado más uno y grado más dos vamos a esta matriz que tenemos ahí donde se me fue el aquí está esta matriz que tenemos por acá sale esta matriz es para un polinomio de segundo grado aquí podemos ver que es a cero más a uno x más a dos x al cuadrado pero tiene tres filas y tiene cuatro columnas o sea grado más uno grado más dos en esta por ejemplo tenemos un polinomio de tercer grado aquí está x, x al cuadrado, x al cubo ¿cuántas filas tenemos? cuatro filas, o sea grado más uno y cinco columnas, o sea grado más dos entonces de esa manera se forma una matriz de tamaño apropiado lo que sigue nada más que aquí tenía un poquito mal este rollo aquí vamos a llenar la matriz entonces aquí no va a ser en rango n va a ser en rango lo voy a hacer con un while porque este form me choca vamos a poner aquí que igual a cero y esto lo vamos a poner que mientras sí sea menor o igual ¿para dónde tengo el menor? menor o igual aquí vamos a ponerle a menor o igual a grado ¿sale? ¿para qué? ¿por qué? volviendo al ejemplo que tenemos acá en esta matriz de grado tres aquí tenemos fila cero, fila uno, fila dos, fila tres ¿te fijas? entonces llegamos al mismo valor que el grado y acá adentro pues vamos a poner con j ¿sale? entonces vamos a declarar aquí j como cero bueno, declarar entre comillas y ya está entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a poner j más más bueno, j más igual uno y acá también vamos a poner i más igual uno ok ¿qué vamos a hacer? cada posición de la matriz aquí la posición i coma j pues como lo podemos ver en la fórmula pues va a ser igual a la suma de la x la suma de las x al cuadrado y así fíjate que por ejemplo si yo estoy por decir algo aquí esta sería la fila uno columna dos si yo sumo eso me da tres aquí por ejemplo estoy cero, uno, dos cero, uno, dos fila dos columna dos me da cuatro y aquí tengo este exponente de aquí si estoy aquí por ejemplo sería cero, uno, dos cero, uno, dos y tres dos más tres me da cinco entonces si yo sumo la fila en la que estoy y la columna en la que estoy obtengo el grado al que tengo que elevar cada x entonces pues esto va a ser igual vamos a poner aquí a sumar x vamos a mandarle n vamos a mandarle los puntos y vamos a mandarle la fila y columna en las que estoy ¿sale? ahí está entonces vamos a crear esta función mientras para poder ir llenando la matriz entonces voy a voy a crear esa función aquí vamos a ponerle def sumar x sumar x aquí le vamos a mandar n vamos a mandar los puntos y vamos a mandarle la potencia a la que queremos nosotros elevar ¿qué vamos a hacer? vamos a poner aquí primero una condición de que de que si la potencia es igual a cero entonces lo que vamos a hacer es regresar simplemente la cantidad de puntos no vamos a hacer más nada ahí o sea que eso sería este valor l que l es la cantidad de puntos de tu muestra ahora en caso contrario vamos a tener aquí que suma es igual a cero y esto pues ahora sí lo puedo hacer con un for entonces for i in range n o sea para todas las n ¿qué vamos a hacer? pues dos puntos entonces la suma pues va a ser igual a la suma más y eso pues vamos a poner aquí las potencias de mat.pou vamos a poner las potencias de x en este caso sería de donde sacamos la x la vamos a sacar de los puntos puntos en la fila tal columna cero entonces para dicha x la vamos a elevar a la potencia que tenemos marcada ahí y y listo ya tenemos eso de ahí y y pues ya hacemos la suma pues vamos a poner aquí el retorno que regrese que regrese la suma listo ya está ya una vez que llenamos el cuadrado de la matriz lo que sigue eso lo vamos a hacer aquí es llenar es llenar las las no esto lo así es llenar la columna de resultados entonces aquí vamos a poner matriz en la fila y que sigo adentro de este ciclo pero ahora vamos a elegir con mucho cuidado la columna en este caso la columna que vamos a elegir sería igual a grado más uno vamos a ver por qué si yo tengo esta matriz que es para para una ecuación de segundo grado yo tengo cuatro filas entonces fila cero fila uno fila dos fila tres grado más uno aquí por ejemplo en esta que es para una de tercer grado fila cero fila uno fila dos fila tres fila cuatro o sea grado más uno entonces en esa fila pues va a ser igual aquí pues va a ser lo mismo vamos a ponerle sumar y entonces vamos a ponerle n vamos a mandar los puntos que queremos que sume y en este caso vamos a mandarle la fila ¿por qué? porque aquí mira sería x digo la pura y sin la x aquí sería y por x y por x al cuadrado y por x al cubo cero uno dos tres ¿te fijas? tiene que ver con la fila en la que estás entonces vamos a escribir eso de ahí aquí voy a copiar y pegar ¿sale? entonces acargué pasé una vamos a poner aquí sería sumar y esto va a ser el código va a ser muy parecido de hecho vamos a poner este aquí vamos a comenzar con esto de aquí nomás ahora bueno parecido entre comillas porque si va a ser un poquito un poquito diferente control x vamos a poner esto acá control v fíjate bien lo que vamos a hacer si la potencia es igual a cero aquí lo que voy a hacer es que voy a sumar nada más nada más voy a sumar la pura y y la y pues yo la saco de esta columna ¿sale? entonces para sumar nada más las y en caso contrario si la potencia no es cero voy a hacer algo parecido pero lo que voy a sumar es la y que va a multiplicar a la la potencia de la x elevado a la potencia tal entonces aquí sería ¿de dónde saco la x? pues aquí de puntos de la fila y columna cero pues el valor de x y esto lo voy a elevar a la potencia tal y pues ahí ya es como se forma la ¿por qué le puse b? así es como se forma la como se forma la matriz sumando las diferentes potencias de x o de y por potencias de x aquí la parte de aquí vamos a modificar aquí ya está la parte de formar matriz aquí el resultado pues aquí sería vamos a aplicarle grammer pero una matriz de grado más uno ¿sale? o sea por el tema de la cantidad de filas aquí vamos a mostrar el polinomio vamos a cambiarle por grado más uno para que nos muestre si el grado es dos tiene tres coeficientes ¿de acuerdo? por eso hacemos eso pues vamos a probarlo a ver qué tal está vamos a correrlo y pues para ver cuántos puntos van a ser pues van a ser diez puntos vamos a probarlo con el ejemplo que ya teníamos y ahí nos pide los puntos de la muestra entonces vamos a ver la muestra que teníamos originalmente uno cinco uno cinco y luego uno seis uno seis y luego dos cuatro dos cuatro y luego tres 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 y luego tres tres punto cinco tres punto cinco y luego cuatro 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 y luego cinco cinco seis y cinco punto cinco y seis y siete y por último siete y siete el grado del polinomio pues vamos a pedirle que sea uno de segundo grado entonces aquí el polinomio resultante pues es seis punto ochenta y nueve menos uno punto noventa y dos más cero punto veintinueve ah aquí me equivoqué tengo que corregir esa parte bueno vamos a fijarnos en los coeficientes ¿sale? porque me equivoqué aquí en unos prints aquí lo es que esta parte tengo que corregirla igual ahorita lo corregimos de inmediato vamos a ver los mira los coeficientes están bien seis punto ocho menos uno punto noventa y dos y punto veintinueve lo que pasa es que aquí el polinomio resultante lo lo hice lo hice un poquito mal ¿por qué? porque tuve que hacerlo con eh tuve que hacerlo de otra manera este vamos a aquí lo tengo que hacer con un con un ciclo ¿sale? entonces aquí vamos a desde i igual a uno y aquí vamos a hacerlo mientras mientras i sea menor o igual que n a ver aquí vamos a corregir esta parte right aquí sería ctr bla 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 aquí no sería uno aquí sería el valor de i y aquí sería x elevado a la i así así y y ya con eso y esto pues aquí sería al final igual a i lo que me está faltando aquí nada más es incrementar i es igual a i más uno más igual uno es que este lo está un poquito diferente como lo había hecho y pues yo creo que con eso ya yo creo que con eso ya ya queda bien este vamos a probarlo ¿sale? vamos a hacer un ajuste más más chiquillo vamos a ponerle que sea nada más ah hay otra cosa que le quiero que le quiero cambiar vamos a ponerle aquí ahí está para que pida el grado primero ctrl c vamos a ok ¿cuántos puntos van a ser? vamos a ponerle nada más tres puntos ¿sí? este le graba el polinomio vamos a ponerle que nos haga una línea recta entonces vamos a poner vamos a ponerle cero cero uno uno y dos dos vamos a ver que recta nos encuentra por ahí mostrar polinomio no que tonto a ver aquí tengo un error línea 53 vamos a ver write python bueno voy a poner una pausa aquí rápido para arreglar eso de volada porque es una tontería ok ya lo arreglé estoy teniendo un problema ahí con esta forma aquí no me gusta como lo puse aquí lo puse aquí para que no me estuviera creando líneas nuevas para que todo el polinomio saliera en la misma línea para que saliera de esta manera ¿sí? entonces aquí ¿qué pasa? pues aquí le cambié aquí le puse que fuera mientras y menor que n aquí comienza en uno aquí pues mostramos más el valor del el valor del coeficiente y aquí pues la x elevado a coeficiente tal por ejemplo aquí sería nada más uno y vamos a probarlo ahora con pues con algo un poquito más más grande vamos a ponerle cuatro puntos vamos a ponerle una curva y vamos a inventarnos aquí los puntos que vamos a a poner uno uno este dos tres dos cuatro y y tres dos entonces ahí pues nos crea o nos ajusta una curva para para esto y pues vamos a asumir que el resultado que el resultado es correcto ¿sale? y por lo pronto eso es todo espero que este video haya sido de utilidad y hasta pronto